Hola amigos de Siempre Mujer, es un placer saludarles, soy el Dr. Mauricio González, fundador del Veggie Power Summit y hoy quiero hablar con ustedes sobre mitos y verdades de una dieta basada en plantas. Una dieta basada en plantas es quizás una de las estrategias de salud más poderosas que tenemos en el sistema de salud para mejorar la salud de todas las personas. No solo eso, creo que su mayor valía yace en el hecho de que nos puede ayudar a prevenir muchísimas enfermedades crónico degenerativas que son altamente prevalentes en nuestra sociedad. Es decir, no solamente nos pueden mantener sanos, sino que pueden prolongar esta calidad de vida que ya tenemos. Sin embargo, existen varios mitos que han prosperado en la sociedad y que es bueno que los destrocemos de una vez por todas. El primero y el más grande es que las proteínas de origen vegetal no son suficientes. Quiero decirles que múltiples estudios científicos han demostrado que las proteínas de origen vegetal no solamente son tremendamente poderosas para el desarrollo físico atlético, sino que están relacionadas a una menor mortalidad por todas las causas. ¿Qué significa esto? Primero, si bien la vasta mayoría de las investigaciones en cuestión a desarrollo atlético se han llevado a cabo con proteínas de origen animal, recientes estudios han demostrado que las proteínas de origen vegetal cuando se incrementa su consumo pueden tener el mismo efecto en el desarrollo muscular. Así como lo escuchan. Pero no solo eso, lo que nosotros queremos de incorporar alimentos de origen vegetal no solamente que nos ayuden con nuestro desarrollo músculo atlético, sino que además nos ayude para prevenir enfermedades. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, como ustedes saben, las enfermedades más comunes que existen en Latinoamérica son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etcétera. Y existe una clara relación entre alimentos de origen vegetal y una reducción en el riesgo de padecer estas enfermedades. De hecho, estudios llevados a cabo en miles y miles de personas han demostrado que a mayor consumo de proteínas de origen vegetal, menor la incidencia de estas enfermedades. Y no solo eso, se ha demostrado que cuando se sustituye la proteína de origen animal con proteína vegetal, se reduce la mortalidad por todas las causas. Y créanme, no hay muchas estrategias en el mundo de salud pública que puedan lograr una reducción de la mortalidad por todas las causas. Así que esto es un regalo tremendo que está al alcance de nuestro plato. Quiero poner otra idea. En el pasado, las dietas basadas en plantas eran vistas como todo o nada. O consumo exclusivamente alimentos de origen vegetal o no. Sin embargo, esta apreciación es un poco miope y lo que sabemos también con estudios médicos, con rigor científico es que si nosotros migramos hacia una dieta más vegetal, a veces sin llegar al 100 por ciento, se siguen obteniendo grandes beneficios. Así que lo que quiero poner en sus mentes es que no en nutrición, no todo es blanco o negro. Hay matices. Si tú consumes una alimentación promedio, el solo hecho de empezar a migrar poco a poco a una nutrición más vegetal, vas a empezar a cosechar frutos de manera ipsofacta. Así que mi mejor recomendación es que consuman. Olvídense por querer ir al 100 por ciento si esto les abruma, pero pueden pensar en consumir alimentos que sean probados, que traen muchísimos beneficios y que sean de origen vegetal. ¿Cuáles son estos? Cereales integrales, frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas y leguminosas. De hecho, muchos de estos alimentos estudiados por sí solos han demostrado que pueden ayudar a batallar contra las enfermedades crónicas que tanto padecemos en Latinoamérica. Así que ahí tienen. No solamente las proteínas de origen vegetal son tremendamente poderosas para el desarrollo físico atlético, sino que también reducen la mortalidad por todas las causas. Y las buenas noticias es que no todo es blanco y negro. Podemos dar todos los pasos que nosotros demos hacia adelante. Cuéntame. Así que amigos, no duden más. Adopten una dieta basada en plantas y si quieren conocer más sobre los efectos científicos y cómo aplicarlos en tu vida, les aconsejo que se inscriban al Veggie Power Summit. Es el seminario en Latinoamérica más grande que expone las bases científicas de una nutrición basada en plantas para que tú y tus seres queridos gocen de felicidad y salud hoy y siempre.